3, 2, 1 Hola, hola, cantemos Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó, me marchó Yo sé perder Pero, ay, ay, como me duele Ay, ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú, me diste tú Como la flor, con tanto amor Con tanto amor Me diste tú, se marchitó, me marchó Yo sé perder Pero, ay, 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 como me duele Ay, 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 como me duele Ay, 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 como me duele Gracias Gracias Hasta luego Ay, 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 ay Ay, 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 ay